Lo anticipábamos en uno de nuestros títulos. La pregunta a esta altura del año, que se hacen docentes y padres, tiene que ver con cuándo empiezan las clases. Exactamente. Todo un tema, más teniendo en cuenta situaciones casi polémicas, porque se anunció a nivel nacional la vuelta de los partidos amistosos en el fútbol y de las clases todavía no se habla. Toda una situación, y fuimos a consultarla a la directora del nivel inicial, la profesora Malena Guirado, porque ella habla en principio del nivel inicial de los jardines de infantes, para que se entienda, pero también hace un párrafo aparte en lo que tiene que ver con la secundaria y también con los que van al primario. Exactamente. El nivel primario y el nivel secundario. Vamos a compartir. Vamos a compartir lo que decía Malena Guirado, directora de nivel inicial en este caso, sobre este tema. Bueno, la verdad que el gobernador es claro en cuanto a los protocolos que hay que realizar, o sea, se están evaluando todos los protocolos. En primera instancia es el nivel primario y secundario el que se va a priorizar, sobre todo el séptimo y el quinto año. Los últimos niveles. Los últimos niveles. Y bueno, la verdad que en este momento el nivel inicial, con todo el análisis que se ha realizado con respecto a la información y la mesa, digamos, el equipo técnico que está evaluando, por el momento no estaríamos volviendo. Esta situación es complicada porque hay que ver todas las partes. Es el día a día, como dicen. Es el día a día, pero realmente se están poniendo en la balanza la prioridad que es el niño, todo lo que implique seguridad, etcétera. Depende mucho de la gente, como lo hablamos con todos los sectores, la responsabilidad social. Sí, totalmente. Responsabilidad social, ética, digamos, cultural, con respecto a todo. Cada localidad es distinta, toda educación tiene que estar situada. Por eso es que esto es un proceso muy dinámico. Y por último, usted, más allá del cargo de funcionaria pública, recorre las calles. ¿Qué le dicen los padres o qué le dicen sus pares también en este sentido? ¿Entienden la situación? Porque es como que hay cierto cansancio ya en la gente. Sí, por supuesto. Esto nos planteaban no solo los padres, sino también los docentes, de que en un principio se trataba de una cierta novedad, que ahora en algunos lugares hay cierta apatía. Y bueno, esto es lo que también hablábamos de motivar a los docentes en cuanto al trabajo que están haciendo, vincular a aquellos alumnos que todavía no se habían vinculado. Es realmente un esfuerzo enorme, las familias lo están haciendo, están acompañando. Y bueno, la verdad que implementan todo tipo de recursos los docentes, desde llamada, WhatsApp, van a las casas, cuando entregan las mercaderías y los cuadernillos, también se acercan. O sea que, bueno, valorar este esfuerzo, ¿no? Y bueno, valorar este esfuerzo.